¡A palma, a palma, a palma! ¡A palma, a palma, a palma! ¡A palma, a palma, a palma, a palma! ¡A palma, a palma, a palma, a palma! ¡A palma, a palma! ¡A palma, a palma, a palma! ¡A palma, a palma, a palma! ¡Muy buena apuesta también, eh! ¿Te gusta nuestra vestimenta? ¿Aúl, qué te pareció? Me encantó, me encantó. Siempre, hoy, antes de que empiecen a tocar, me dije a mí mismo, dije, pa, hoy no tengo ganas de bailar. ¿No? No, no sé, estoy como así, viste, me lo cansado. ¿Por qué no tenés ganas de bailar? ¿Viste más tranquilo? ¿Viste a juguetud que te pasa? No, no sé, me lo cansado. ¿Qué sé yo? Estoy así, como dije, ma, no tengo muchas ganas de bailar. ¿Y bailar algo? Te veo cansado, sí. ¿A qué hora te despertaste hoy? A las 11 de la mañana. ¡Ah, madrugó! Madrugó. Bueno, pero me acosté la tarde. ¿A qué hora te acostaste, sería la pregunta? A las 5 de la mañana. Pero bailaste como loco. Sí, obvio. No, por eso te digo, hasta que empezaron a tocar y de repente algo dentro de mí se empezó a prender lentamente. Y dije, es imposible que no pueda bailar si en la final y probablemente la próxima vez, ojalá los pueda volver a ver en algún show. Pero quiero decir, hoy por hoy es la última vez, entre comillas, que los vamos a ver. Entonces dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad de bailar con ustedes. Les agradezco porque todo su recorrido ha sido mucha felicidad y mucha alegría. Y sé que en los escenarios, cuando nos encontremos en algún momento, también va a ser así. Así que les felicito mucho. Muchísimas gracias, Agustín. La verdad que sos re bueno con nosotros siempre. Muchas gracias. Es re bueno él. Peti, vos no sos tan bueno. No, pero yo quiero aclarar que no es bueno con ustedes siempre. Él es bueno. Con todo el mundo es bueno. Claro, no sabe la palabra maldad. No, 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 no. Nada, si no duermo. Yo me quiero detener en el comentario que hizo mi amigo, que tiene mi mismo look capilar. Parecido. Claro. Yo tengo como medio milímetro más que vos. Que es un montón, es un montón. Pues bien. Está bien. Pero él lo tiene abajo. Más abundante tengo yo un poco más. No vamos a discutir de centímetros acá. Sí. Oye, me es pelado. Escucha. Recién Natalia te había comentado, bueno, que estuvieron, que bien que estuvieron. Y vos dijiste, ¿te gusta la vestimenta? ¿Te sentís incómodo con una vestimenta diferente? No me siento incómodo, pero yo soy, nos somos muy arraigados a nuestra vestimenta de campo. ¿Y qué pasó esa noche? Dijeron, en la final nos tiramos todo el placar encima. No, no, entendimos que está bien la apuesta de la producción. Es una gran final. Es una gran final y un lugar de lujo y nosotros accedimos. Hasta ahora nos han cuidado de lo mejor. Mirá qué lindo que te quedes. Te digo que tengo pluma para un gallinero, entiendo. Y además, y además también, me imagino que debe haber sido un cambio para ustedes, la incorporación de una batería electrónica, ¿no? La batería siempre la hemos traído, Peti. Claro, está bien. Ah, bailaste al lado de la batería toda la vuelta. Pero hoy se nota de manera diferente. No, trajimos dos en vez de una, tenemos dos ahora. Ah, igual que entienda, ¿viste? Porque al hacer tropical también tenemos que tener otras cositas. Y aún así, dándole todo ese lujo y esa diferencia, no perdieron la esencia. Bien. La esencia a través de la música, a través del canto, fue la misma de siempre, porque logran el mismo efecto siempre. Que la gente se divierta, que la gente baile, que la gente cante. Entonces, tarea cumplida. ¿Y el grito, cómo es ese grito? A ver, esa, Bucay. Muchísimas gracias, Peti. Muchísimas gracias, Peti. Y también te quiero aclarar que gracias a como vos nos tratás a nosotros en el interior, también ha cambiado un poco la forma de mirarte, que no sos el tal ogro ese que... Pero que soy, soy Shrek. Bueno, pero no sé. Soy Shrek, Natalia. Pero ahora en el interior te han empezado a querer mucho más. Te falta Fiona. Está bien. Ah, sí. ¿Qué pasó de mal o no es tan mal? A mí este grupo me encanta, me gustó mucho el detalle de la ropa, lo conversamos acá en el jurado y cuando los vimos así dijimos, si no viene por el lado de la cumbia, pegan el palo. Pensé que iba a ser azufita para el café o algo por el estilo. Muy bien. Cuando los vi así y vi el estilo del micrófono también, que está atrás. Hermoso. Sí, todo es producción, se preocupó por... Me gusta mucho este grupo, yo no sé qué va a pasar esta noche con ustedes. Pero a vos te gusta más de bombacha. No, me gusta todo. No, con la ley siempre, claro. No. Me gusta todo. Claro. Natalia. ¡Punto para Natalia! ¿Cómo puede ser? Ay, no. Perdón, perdón. Me olvido que estamos en la mirada y que eso... Pero no. Que Olmedo y Portales no mueran nunca. Igual aclaro, porque si no después dicen mañana, ay, no cosifiquen, no cosifiquen, a mí me encanta estar de tanga. Aclarado esto, claro, aclarado esto, les decía, no sé qué va a pasar esta noche con ustedes, chicos, pero sí sé que a partir de ver todas estas presentaciones de ustedes, baile que vayan, baile que va a explotar. Festival que haya, festival que ahí van a estar, eso no tengo ninguna duda. Y siempre nos ponen a bailar. Muchas gracias.